Se pega un censo y se pega la campaña de ubica tu casa. Nicolás, en tu censo mi casa no cuenta. Para que la gente sepa, no tienes por qué abrirle la puerta a la dictadura. No le abras la puerta a la dictadura, así de sencillo. Hasta que ese censo no sea legal, como debe ser, que pase por la Asamblea Nacional, que lo estudiemos, que veamos lo que se va a hacer, usted no tiene por qué abrirle las puertas a ningún censo. Vamos a tener un correo donde vamos a atender a la gente directamente. Y desde la Asamblea Nacional, ni censo ni ubicar casa, arroba gmail.com. El problema no es única y exclusivamente el de la vivienda, de quienes tienen vivienda y que están fuera del país en propiedades privadas como son los sitios, los lugares donde han ido. El problema es que les preocupa lo que está pasando en Misión Vivienda. Y ellos están preocupados y por eso están haciendo esta campaña, para que estos agarren el oído y se devuelvan a los apartamentos. Nosotros, Voluntad Popular, partido que ustedes, el régimen, nos ha querido llamar como partido terrorista, como nos acusan, este partido va a salir a la calle a defender a los habitantes de la Misión Vivienda porque les corresponden sus apartamentos.